He tratado a veces, muchas veces, pero como quiera seguimos fuertes a la causa. Todo el ritmo nos queda grande y preferimos esconderla, y es que es fácil describir la vida y una cosa es verla, como un juego que se empieza y se termina sin ganarla. Soy protagonista de esta serie con principio, pero no me sé el final ni el desenlace o sus indicios. Soy el estela de amar el guion y así es un vicio, cuando escribo cada rima y se cocina un nuevo disco. No tengo la culpa en no tener lo que tú tienes, porque lo que ahora yo tengo me dará lo que conviene. La cosecha se levanta con el tiempo, no reniegues, pero sepa, sé que solo se gana lo que se siente. No tengo la culpa en no tener lo que tú tienes, porque lo que ahora yo tengo me dará lo que conviene. La cosecha se levanta con el tiempo, no reniegues, pero sepa, sé que solo se gana lo que se siente. Qué abrumador el tiempo que se espera, desde el 2004 se los dije en la frontera. Y no es que sea pionero en esta labor que se esmera, pero haberme mantenido en sintonía y sin la tregua, me trajo resultados que no cualquiera supera y el escenario me espera. Mi púlpita es la calle y le comparto a la bandera, sacando un 10%, dando un extra aquí en la tierra. Voy que vuelo para el cielo, pero mi carne se aferra, en cortarme las alas y le escribo tiraeras. Sujétate al madero, falta poco, andora y vela. Demuéstrame que puedes, solo es cuestión de que mueras y seguir aquí en la brecha, aunque salte el diente si muelas. Contento en el micrófono, el ejemplo y su secuela, cantando el alfarero en su agonía, nuestra abuela. Ganando la batalla y la corona de la vida, me dejó ese gran legado de seguir de pie en la guerra. No tengo la culpa no tener lo que tú tienes, porque lo que ahora yo tengo me dará lo que conviene. Si la cosecha se levanta con el tiempo no reniegues, pero sepa, sé que solo se hará lo que se siembre. No tengo la culpa no tener lo que tú tienes, porque lo que ahora yo tengo me dará lo que conviene. Si la cosecha se levanta con el tiempo no reniegues, pero sepa, sé que solo se hará lo que se siembre. Porque hasta hoy no ha faltado quien hable mal de mí Pero es suficiente contigo Con que tú señor, creas en mí Eres más que suficiente Contento en el micrófono, contento en el micrófono Ya, ya, ya La cuenta regresiva no comienza Porque seguimos en la brecha Por eso canto como si fuera un último tema Porque tú me das la vida, tú me das la letra Tú mi inspiración, tú mi señor, mi señor, mi respuesta Para los que piensan que el rap es una emoción Enséñales que tú también ministra Enséñales que tú tienes el control, oh Dios Yeah Sabino M ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.